...que sufrió, digo bien, que sobrevivió al accidente de Guaireña Tur en zona de Cacuperla. Toca en el interior del vehículo, iban muy pocas personas, que él se salvó obviamente de milagros, que todo pasó en cuestión de segundos y que pudo salir del vehículo por sus propios medios. Estábamos pocos, un colectivo pequeño. Me di cuenta perfectamente de las personas que iban subiendo. Y yo te digo, yo no escuché ninguna criatura, nada. Se habla de hecho fallecido y sobreviviente, es la cantidad de personas que yo vi subido. No te escuché ni parque, nada. Todos volaron. Adentro yo no recuerdo que estaba nadie. Jorge Lobo es uno de los pasajeros del colectivo de la Guaireña Tur, que salió de Asunción con destino a Villarrica, y terminó protagonizando un aparatoso accidente de tránsito en la zona de Pedroso, que se cobró la vida de seis personas y dejó tres heridos. Recordó que el bus comenzó a alzar pasajeros en el trayecto, y que era un grupo reducido, el que viajaba dentro del colectivo. Jorge se ubicó en el último asiento al lado derecho, y en todo momento estaba despierto. No llegó a visualizar al camión, pero en un momento dado sintió un terrible impacto. Fue cuestión de segundos para que el ómnibus quedara totalmente destrozado. El golpe hizo que permaneciera dentro sin saber lo que ocurría, pero luego comenzó a movilizarse, y por sus propios medios logró salir por la parte que quedó totalmente destruida. Yo estaba despierto, o sea, me di cuenta perfectamente de las personas que iban subiendo, y ya te digo, yo no escuché ninguna criatura, nada. Y más o menos según mis recuerdos, la cantidad de personas que se habla, fallecidos y sobrevivientes, es la cantidad de personas que yo vi subir. ¿Y por qué estaban? Y a reventar, y es por ahí, es por ahí. ¿Llegaste vos a ver el camión aproximándose a usted, o un adelantamiento, nada? Nada, yo también, nada, porque yo estaba en la parte trasera. Yo creo que era el último asiento, por ahí. ¿El lado derecho estaba? El lado derecho, el lado derecho, el último asiento. ¿Todo fue muy rápido? Rapidísimo, rapidísimo, un segundo. Simplemente escuché el impacto, nada más. O sea, un pequeño impacto se fue... Sí, o sea, un ruido, un ruido fuerte. Pues supongo que después del golpe, yo siento un zumbido así fuerte en la cabeza, que supongo que por el golpe. Hice todo el zumbido, me doy cuenta que estoy todavía adentro, ¿verdad? Y como te dije, ahí salgo, me levanto yo solo y salgo por el lado, que ya no estaba más. Jorge fue trasladado al Hospital del Trauma, donde lo asistieron, y posteriormente le dieron el alta. Retorno a su vivienda en la zona de Coronel Oviedo, donde se recupera del terrible accidente. Dijo que al momento de salir del ómnibus, ya no escuchó a ningún sobreviviente. Prácticamente, todos estaban muertos. No, yo no sé encima de él, porque todos volaron. Adentro, yo no recuerdo que estaba nadie. Muy afortunado, por cierto, porque fuiste el que menos... Sí, yo ya la verdad que me siento más. Afortunado porque comparado con los demás, mis lesiones no son claras. Un golpe fuerte era, pero se quería recuperar. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Te sentís como una nueva vida? ¿Qué puedes decir? Y, bueno, yo me siento bien, o sea... Otro de los sobrevivientes del accidente fue el acompañante del chofer del camión. José Santa Cruz relató que a raíz del desperfecto mecánico decidieron calzar, ya que el freno tenía inconvenientes. Minutos después, el chofer pidió a José que sacara el calce para descender el cerro, pues debían llegar a destino. Así lo hizo, pero ya no tuvo tiempo de abordar el camión y terminó salvando su vida milagrosamente. Bueno, el camión no tiene freno, yo se rompe a tu pebre. ¿Cómo? Bueno, no, 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 no. Pero la pregunta que hay no tienen que ver, ¿no? No, 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 no. No, 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 si ves el de los que recorre, no tiene problema ya. ¿El freno? ¿El freno? Sí. ¿El calzado? Sí. O sea, el calzado va a irme al ver, no. ¿Y como, vea, no? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. El accidente de tránsito enlutó a Coronel Oviedo. Ángela Britos y Fátima Rolón, ambas licenciadas en enfermería, también se encontraban dentro del colectivo de La Guaireña. Retornaban de Asunción, donde semanalmente viajan para un curso de capacitación. Los restos de las dos mujeres llegaron en horas de la noche a la capital del departamento de Caguazú, donde fueron recibidos por colegas y familiares. Posteriormente, Ángela Britos fue trasladada hasta la zona de Capi y Barú, de donde es Oriunda. Se desempeñaron en la parte de neonatología, de terapia neonatal, justamente. Fallecieron ayer en el percance, que ya todos tienen conocimiento, en la zona de Pedroso. Y ellas se desempeñaron en la parte de enfermería, de la parte de neonatología específicamente. Y fueron a hacer un curso de capacitación, cosa que hacen todos los de esa parte crítica, por decirlo. Tanto la parte de cuidados críticos de adultos, que es terapia intensiva, y cuidados críticos no natales, que es la parte de terapia no natal. Fueron a hacer ese curso de capacitación en Asunción y, lastimosamente, por el camino de venida, se encontraron con la desgracia. Los otros heridos siguen internados en el Hospital del Trauma.